¡Comparemos las propuestas! ¡Comparemos! ¡Comparemos las propuestas! No vaya a ser que detrás de alguna dificultad con las de Jai, y lo dije ayer y lo voy a decir, el ministerio está abierto, las conversaremos con Guillermo, nosotros no queremos un aparato productivo parado ni una máquina parada, y si alguna está, bueno, trataremos y me hago responsable, y sé que Guillermo acompaña, de solucionarlo lo antes posible, pero no vaya a ser que por eso, alguno diga, hay que ser competitivo con el mundo, y se acabe todo. Porque cuando uno ve del lado que vienen las propuestas, no es solamente que no los vamos a entregar, sino que los que proponen, los que proponen, por estos problemas que tenemos, y que sí, yo no niego que pueden afectar. como también pongo todo el empeño para solucionarlo, no vaya a ser que aprovechando eso, aprovechando eso, nos abran al mundo como los noventa. las corporaciones no solamente están buscando la especulación financiera, las corporaciones están buscando también que la patria importadora se vuelva a poner de pie. no vaya a ser que después son los mismos que le prometen, y vos no vas a pagar impuestos, si compras una máquina, si invertís, no vas a pagar las cargas sociales, no vas a pagar ganancias, bueno, como en una empresa los números no dan, en el Estado tampoco. entonces quizás es una forma de buscar una implosión fiscal, un desequilibrio fiscal que claramente después lleva a lo que niegan, que en el fondo buscan, la devaluta. Y eso no es nada más ni nada menos que el exterminio de la pequeña y mediana empresa, porque es el exterminio del poder de compra y ustedes, independientemente que yo estoy reorgullosa de lo que exportan y los alentamos y los ayudamos, es en el mercado interno donde tienen su base, donde abrevan.